Más de uno y más de dos se acordarán de aquel vídeo que hicimos con Néstor Lavarga con un Audi R8 preparado por MTM De hecho, es este coche, tiene más de 80.000 km en el marcador, estéticamente es muy distinto, no en vano ha sido equipado con un kit de carrocería así como cuenta con la estética del Audi R8 actual, que es más o menos lo que ha hecho Audi, el coche básicamente es el mismo, así actualizado Ahora, no declara 802, declara 822 caballos, y aquí estamos, lo vamos a probar El Audi R8 es uno de los supercoches más completos que existen, por un lado presenta un diseño de nave espacial muy bien proporcionado pero es que al mismo tiempo es un coche cómodo y práctico en el día a día Dentro, su habitáculo es amplio y cómodo, y lo más sorprendente de todo es lo fácil que es moverte entre el tráfico, incluso entrar y salir de garajes Sus cortos voladizos hacen que no toque prácticamente en ningún sitio, algo de lo que no todos los superdeportivos pueden presumir Curiosamente, esta es la misma unidad que probamos hace unos años con Néstor en el German Job Un R8 que sigue siendo rojo, pero que ha sido vestido con un vinilo de color negro Además, tanto el frontal como la trasera han recibido cambios estéticos en cuanto a parachoques, tomas de aire, faros Lo más destacable es la reubicación de las salidas de escape traseras, ahora en una posición mucho más elevada que en el modelo de serie El kit GT de MTM añade numerosos apéndices aerodinámicos como lip frontal, canars laterales, taloneras, difusor, así como un colosal alerón trasero, digno de un GT de competición Incluso los característicos side blade del R8 han sido modificados por MTM para incrementar la refrigeración en el vano motor Las llantas son unas BBS-FIR de 20 pulgadas con un diseño de 5 brazos dobles y color dorado Unas llantas que montan neumáticos Michelin Pilot Sport 4S con dimensiones de 245-30-20 delante y 305-30-20 detrás A través de las llantas podemos ver el potente equipo de frenos carbonocerámicos original Audi Los discos de freno carbonocerámicos Audi miden 380 mm de diámetro en el tren delantero y recurren ahí a pinzas de aluminio de 6 pistones En el tren posterior tienen 356 mm de diámetro y pinzas de 4 pistones El interior está revestido por completo por carbono, en tras de aire, túnel central e incluso paneles de las puertas Pero lo que más llama la atención de este habitáculo son los asientos tipo bucket recaropodium en fibra de carbono Los mismos que MTM también ofrece para el RS6 Un asiento que a simple vista podría parecer incómodo, pero que en realidad ofrece un alto nivel de confort Y encima ayuda a reducir el peso en gran medida Las prestaciones son de otro planeta Al final estamos hablando de un coche que declara 1.595 kg de peso Y está animado por un motor de más de 800 caballos, lo que supone una relación peso-potencia de 2 kg por caballo La preparación mecánica recurre a un compresor volumétrico que dispara la potencia hasta los 822 caballos Con ello no se pierde el sonido agudo del motor V10 Algo que sí desaparecería si se hubiese instalado un sistema de sobrealimentación formado por dos turbocompresores Ahora este sensacional motor V10 no solo ofrece una nota musical digna de un monoplaza de Fórmula 1 También brinda un nivel de empuje estratosférico La capacidad de aceleración de esta mecánica es digna de una nave espacial Según MTM esta modificación del motor V10 supone un sobrecoste de 49.900 euros A lo que tiene adiv los 5.200 euros de las suspensiones, los 8.800 euros de las llantas Y los 39.900 euros del kit aerodinámico MTM R8 GT Este R8 es... Bueno Es que cuesta encontrar un adjetivo Se trata de aquel mismo R8 De hecho que en su día probamos con Néstor Que ha recibido otra mejora Ahora es R8 GT Estéticamente recibe todo el frontal de la última evolución del R8 Y a nivel mecánico ha ganado todavía 20 caballos más Ahora son 822 Y suena, por Dios Es que mira que el V10 ya es un motor que suena bonito Pero con el compresor Dios Es atómico este coche El sonido de su V10 es digno de la mejor orquesta Pero no solo suena así de bonito También empuja con una virulencia descomunal Al igual que sucedía con el RS3 Pues el tramo sigue estando húmedo Y casi que no forzar mucho el grip En el tren delantero Porque mejor no liarla Aún así Es estratosférico lo que ofrece Sientes como el tren delantero te ayuda Muerde mucho ahí Los frenos pues inagotables como siempre Estos cerámicos cerámicos Y la DSGD7 que aquí se llama ese Tronic Pero va La suspensión de serie ha dejado paso a el MTM Club Sport Variant 4 Un conjunto de amortiguadores de cuerpo roscado Que rebajan la altura libre al suelo Delante en 30 milímetros Y 25 milímetros detrás Otro aspecto sorprendente es Cómo va ligado al suelo Gira súper plano Se aguanta muchísimo al abrir gas Y además no es incómodo Porque la suspensión sí es firme Pero no termina siendo aquello horrible Algo parecido sucede con el bucket Este bucket de carbono a carbono Tiene unos cojines súper pequeños Pero cómodos Y encima Tiene un diseño muy entallado Y pese a ello Es cómodo Yo que tengo una XL completa Y entro perfecto aquí dentro Este es un accesorio muy chulo Para un R8 Porque el asiento es bestial Y encima Es que es cómodo Pero bueno Lo mejor de todo está Ahí Así que mejor no digo nada Y disfrutamos del sonido de este V10 Que Es de draga Es un auténtico drama Que un coche tan bien hecho En todos los aspectos Como es el R8 Vaya a desaparecer este año 2023 Cuesta entender Que el que posiblemente sea El supercar más completo Para el día a día Y al mismo tiempo Ofrecer unas prestaciones espectaculares Vaya a dejar de existir Dediquemos por tanto Unos momentos de reflexión A la memoria del Audi R8 Disfrutando de la embriagadora nota De su V10 Y a la memoria del Audi R8 Y a la memoria del Audi R8 Y a la memoria del Audi R8 No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!